El último golpe perpetrado por la gavilla liderada por Blanca González se fue en el 2009 asaltando una cooperativa en Fernando de la Mora, donde se alzaron con cerca de 60 millones de guaraníes. Tras ese atraco, aparentemente la mujer huyó hacia la Argentina y desde entonces contaba con orden de captura internacional. González se cuenta con frondosos antecedentes penales por varios asaltos y tentativas de homicidio. Había logrado escapar de la policía en el 2007 cuando la trasladaban desde la penitenciaría de Concepción. Además había protagonizado una riña con Carmen Villalba en la cárcel de Mujeres Buen Pastor. Tras 10 años de fuga, la justicia paraguaya logró su extradición. Blanca González solamente según los principios de especialidad que rigen la materia de extradición y según los tratados internacionales, principalmente con el que tenemos con Argentina, habla de un principio de que solamente puede ser juzgada por el hecho por el cual ha sido extraditada. Los demás hechos, los demás hechos en los cuales ella estuvo rebelde, se le debe pedir autorización al país que autorizó la extradición para continuar con la causa. Es una garantía que la procesada tiene en este momento. La imputación por este último caso ya se había registrado el 30 de mayo del 2009 por tentativa de homicidio, robo agravado y asociación criminal. La unidad fiscal número 5 de Fernando de la Mora buscará ampliar la imputación por robo con resultado de lesión grave y además se cuenta con otra causa de robo agravado y tentativa de homicidio. González al llegar a la fiscalía aseveró su inocencia. No tengo nada que ver con eso yo, con lo que me están acusando. ¿El último robo este del 2009? Ya después voy a hablar de eso. Ahora mismo no puedo hablar nada de esto. ¿Qué hacías Blanca en Argentina? Ay, perdón. No puedo hablar ahora nada todavía. Después le voy a hablar. ¿Sabías que te estaba buscando la justicia? ¿No te quisiste poner a disposición? Sí, yo ya quise venir hace rato y ya pedí venir. Yo me puse a disposición hace 5 meses que me tenían detallida. Hace 5 meses que te pusiste a disposición. ¿Y qué hacías en Argentina? Estaba trabajando ya. No, no quiero hablar ahora. Después le hablo bien, ¿sí? El juzgado de San Lorenzo determinó que Blanca González sea trasladada a la penitenciaría de Buen Pastor.